Porque hubo quienes aprovecharon, como siempre, para agradecer, otros para quejarse, otros para cantar, otros tiran el cuento. Así que bueno, nosotros, simple y sencillamente, les damos la oportunidad de que se expresen libremente. Y aquí está lo que tuvieron que decir detrás del cartel amarillo. Esa es la idea. La cárcel de San Sebastián Los zapatos limpios no se los reciben y tienen que ser nuevos. Bueno, yo me quejo de que hay mucha basura y que ya se acabaron las vacaciones. Hola, mi nombre es Valentina. Yo me quejo de que hay tantas personas que botan la basura en la calle y hay que cuidar el planeta. Yo me quiero quejar de los choferes de la línea de la 400 hacia Arevia, Iguararí y Los Lagos. Porque ellos maltratan mucho a las personas adultos mayores. Que yo les digo que ellos seguramente nunca van a llegar a ser adultos mayores. Ya. Me quejo de la caja del seguro. Que cobran lo que no deben de cobrar. Qué bueno sería que les pongan orden ya. Ya sería bueno. Otra vez. Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Villalobos Varela. Yo quiero concientizar al pueblo de Costa Rica para que votemos. Porque no podemos. El abstencionismo cada vez va cada vez más grande. Y no podemos que porque algunos políticos no gobiernan como Dios quiere que gobierne. Muchas personas dejan de ir a las urnas a votar. Yo me quejo por eso. Por favor, ciudadanos. Necesitamos realmente ir a votar para escoger al candidato de nuestra preferencia. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Picado Roja. Yo me quejo que nuestros hospitales atienden a los chiquitos a última hora. Recuerden que los niños son los más grandes del mundo. Por favor, cuando vayan a un hospital, exijan ver a sus niños. Porque hay momentos que un niño se le puede ir y llega a manos del médico muy tarde. Muchas gracias. Otra vez. Buenas tardes a todos. Mi queja es muy sencilla. Me quejo de los hombres que andan pidiendo en San José solo a las mujeres de que se les acabó el dinero para el pasaje. La vida está muy difícil y no está para estar dando infeliz año para todos. Que no sean sinvergüenzas, que vaya, trabajen. Muchas gracias. ¿Qué me dice? Muy buenas. Yo me quiero quejar de cómo es posible que la entrada de Liberia, aquí en una esquina del hospital de niñas y en el parque donde paran todos los buses desamparados, está lleno de criaderos de zanates. Ya ni se puede ninguno de esos lados vivir bien ni pasar. Porque, digamos, cuando está la lluvia, está ese montón de, perdón la expresión de caca, y huele tan feo eso, porque no hacen nada las municipalidades. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Estefan Valerio y yo me quejo del servicio de Barrio de la Cruz, que es súper pésimo. Los fines de semana uno tiene que esperar hasta 40 minutos, demasiado mal el servicio. O sea, y se lo pueden mejorar mejor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la queja mía es respecto a solicitar la intervención del Ministerio de Salubridad o a quien corresponda respecto a una venta de embutidos que tienen unos chinos, unos chinos en Avenida 10. Es una mortandad que pasa uno y todo el mundo tiene que voltear la cara, taparse la nariz y para no aspirar ese aire totalmente impuro. Esa es mi total y absoluta queja. Yo me quejo de la peluche, es demasiado mandona. Bueno, yo vengo a quejarles de las calles del Alto de la Trinidad de Moravia, que siempre están con huecos ahí para que llegan al alcalde, el que quede. Bueno, y continuamos con más quejas, pero estas nos ingresan a través de nuestro Facebook, así que le vamos a dar lectura a varias de ellas. Vean ustedes. La primera, la primera de ellas dice, me quejo porque todavía tengo antojo de tamales y estamos ya en enero. ¿Qué me pasará? Lo dice Rodrigo Fernández. Dice, yo me quejo de la gente que se queja porque tiene que volver al trabajo. Trabajar es una bendición, lo dice Gerardo López. Un hombre trabajador, don Gerardo López. Esta otra dice, me quejo porque casi todas las noches quitan el agua en el centro de Cartago y no avisan. Es una barbaridad, qué irresponsabilidad de gente, eso me irrita mucho. Dice, yo me quejo de las personas que no se deshacen correctamente de los árboles de Navidad. Por favor, no los dejen tirados en las aceras. Dice, muy enojado André Quiroz. Y tenemos otra más. Vean, dice, yo me quejo porque me puse de meta para este año bajar de peso. Pero ya comencé mal porque me he comido dos pitas y allí voy ganando y ganando gramos. Shirley Rodríguez. Esa parte de que va ganando gramos, aquí yo se la agregó. Nada, me dijo que se había comido dos pitas. Shirley, ¿qué hacemos con esa dieta? Me quejo porque he hecho un recorrido por este país y en otra hora era una cosa linda, limpia. Ahora es un basurero por el descuido de las municipalidades. Gracias. Me quejo, me quejo de la caja costarricense que no perdonan los cobros de mes a mes, pero las citas que le dan a uno, va una emergencia porque algo le está doliendo y le ponen la cita hasta con tres años de tiempo. ¿Yo toco la campana? Yo me quejo de las emergencias, especialmente al Calderón Guardia, que los doctores y las enfermeras tienen el celular prendido todo el tiempo y están descuidando a los pacientes. Yo me quejo de mi ex marido, que por culpa de él, de la hija y la nieta, se quedó sin mujer. Madre, yo me quiero quejar de todos los piedreros drogadictos que viven en Santa Marta. Dejen de vender piedra en mi barrio, dejen de vender piedra en mi barrio. Estoy cansado de la duradicción que existe en este país. Fumen lo que quieran fumar, hagan lo que quieran, pero no fumen en mi barrio, crack. Estoy cansado de eso. Muchas gracias. No toquen. Bueno, yo me quiero quejar en Buenos Aires de Punta Arenas. Somos un cantón con nueve distritos. Somos de los más grandes que hay y no tenemos hospital. También me quejo de la gente de Buenos Aires que no pelea por los derechos de ellos y quiero instarlos a que peleen, a que luchen por los derechos que tenemos. La salud es un derecho y debemos nosotros luchar por ella. Entonces, instar a toda la gente bonaerense que luchemos, que no paremos, que no dejemos que nos hagan el CAIS. Buenas noches. Yo me quiero quejar del gobierno y las empresas que no nos dan oportunidades a las personas mayores de 35 años. No nos dan trabajo. Cuesta mucho conseguir trabajo independientemente de la experiencia, independientemente de lo que uno tiene bastante experiencia para hacer las cosas o sepa hacer. Es casi imposible conseguir trabajo cuando usted tiene más de 35 años. Y los adultos mayores muchísimo más. Me quejo de eso. Mi queja es la siguiente. Vea que mucha gente tiene perros dentro de la casa y los tienen con hambre. Yo no entiendo porque si uno tiene un animal, eso es un pecado tenerlos con hambre. Mejor no te hagan nada. Muchas gracias. Yo me quejo que yo fui a pedir una ayuda en el IMAX y siempre que he ido a pedir a el IMAX ayuda, me la niegan. Lo que hacen a uno es avergonzarlo porque en esta silla las baterías me cuestan muy caras. Estuve barata casi tres meses y cogiendo taxi y a mí me cuesta mucho andar en la silla manual. Y me dijeron que no calificaba. Y cómo puede ser que el gobierno a esos adolescentes de ayuda del puente sí le da ayuda. Ah, hablo. Muy buenos días. Yo me quejo de los buses de San Rafael de Montes de Oca para que no los quieren arreglar y de feria están muy caros. Y me quejo también de las calles que son solo huecos y no hay arreglo. Muchas gracias. Gracias. Me quejo porque en Siquirre, la municipalidad, cuando quieren alcaldes, ahí sí, todos quieren quedar, pero nunca recogen basura. Son gusaneras y para cobrar sí son buenos. Quiero que hagan algo por Siquirre. Gracias. Yo me quejo de que el país más feliz del mundo es también el más caro de todo Centroamérica. Gracias. Feliz año a todo el mundo. Me quejo de los estudiantes que sabiendo que el primero de febrero es la convocatoria matemática, empiezan a estudiar tres días antes. Cuando ven los resultados, empiezan a llorar y a quejarse. A ver, empiezan a estudiar desde ya. Yo me quejo de que los costarricenses no los componemos. Que haya el mal, la envidia y el odio. Y al pobre Topollillo, que soy yo el bailarín de todos los tiempos, la cochina envidia que me tienen solo porque bailo, sin hacerle daño a nadie. El reguero es culebras con ropa por todos lados. Y ahí. Y esa es una injusticia. Que a un pobre viejo como yo le tengan tanta envidia solo porque bailo. Soy un artista nacional, internacional, quieran o no quieran, brinque quien brinque. Así a lo legal, así es. Y solo por eso caigo mal a más de uno y a más de una. Entonces yo los llamo culebras con ropa. Y aquí les va el mambo número cinco. ¡Ajá! ¡No! ¡Ey! ¡Ay! ¡Pero qué sabor! El de Topollillo, ¿vieron? Topollillo, déjeme decirle que yo también lo envidio. Métame en esa lista, pero no me cae mal, eso sí. Sí, sí, sí. Pero con lo que baila usted, todo el mundo lo envidia. No, no, no. Más bien, apoyo total precisamente por ese talento. Pero bueno, vamos a leer más quejas que nos ingresan a nuestro Facebook. Vean ustedes la primera de ellas de esta segunda parte. Dice, me quejo de un compañero de trabajo que pasa robándose mi comida. Ya me robó una torta de huevo, dos gallos de salchichón y tres aguacates. ¿Qué será? ¿Que no le dan comida en la casa? Lo dice Proilán Hernández. Dice, yo me quejo porque ya me estaba acostumbrando a vivir en la playita. ¿Cuánto te he hecho de menos vacaciones? Lo dice Katherine Espinosa. Con mucha nostalgia lo dice Katherine. Y vean esta, me quejo de cierto policía que hay en mi pueblo. Se cree Brad Pitt, pasa jugando de guapo y no trabaja nada. ¡Qué careuano! Lo dice Sara Astorga. Pero se parece, Sara, por lo menos, ¿o no? Dice, me quejo porque hace un año me vine a vivir a Sarcero porque el doctor me dijo que el clima me hacía bueno. Pero no hacía tan ingrato, aquí me congelo. Lo dice Hernán Jesús Oriamuno. Y aquí tenemos otra, me quejo de los padres de familia que piensan no enviar a sus hijos a la escuela o colegio. Sin educación no hay futuro, lo dice Mario Alberto Macís.